¡Noooo! ¿Por qué ayuda? ¡Ay, la puta madre! ¡Oh! ¡Ay, caray! ¡Dale, boludo! Hace muy poco daño, eh! Hace muy poco daño, o sea Creo que me falta matar solo uno Con la Disruptora Mirá, acá puedo cargar armas, balas Che, ¿dónde están, boludo? Acá, acá, acá En el centro, en el centro, en el centro Voy, 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 voy No, no, no No te pongas nerviosa, Edu ¡Uh! Cuidado que tienen la abrazadora Tomá, puto ¡Vamos! ¡Epico! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Y creo que cumplí el objetivo de la Disruptora! ¡Ah, ya creo que cuánto maté! ¡Estás re pro, dice Gomi! No, no, no Todavía me falta Vos sos Vos sos un verdadero pro Vos hacés como 20 kills por partida, boludo A ver